Bueno, mientras grababa, a lo lejos, vi una sombra en el techo Y muy seguramente es Junior Ya que yo la reconozco solo con verle la cara, literalmente Y si es Junior, que va encima de los techos, como un gato Quien sabe que estará buscando ahora Si estará buscando ladrillo para picarlo O otra cosa, pero esa se subió al techo sin razón aparente Siempre que se llega ahí, o esa parte del techo es por alguna razón o motivo Algo debe estar buscando Y vamos a ver Ya que estoy abajo, debajo de la enramada La muy pendeja no me puede ver Como podemos ver, está mostrando bastante interés en algo Porque lo está mirando mucho Me imagino que también está mirando y vigilando Que yo no ande por ir rondando Para meterle su vaciada Ya que es Junior La más pequeña, delgada Del bosque a comparación de los grandes machos Y ahí va Va justamente por el techo Que últimamente ha tenido la mala costumbre De meterse al segundo piso Donde están los inquilinos Ya que Si les han desaparecido ropa, zapatos Se han encontrado dañados sus cosas Y muy seguramente Junior Es la culpable Ya que como puede volar también Puede ir a donde quiera Y en este caso se está bajando prácticamente Al lavadero del Segundo piso Muy seguramente a buscar ropa O algo que morder Ya que la muy pendeja sin oficio No tiene nada más que hacer Además de estar en el bosque Junto a los demás animales Como debería ser Ahí está Espero y espero que los inquilinos No tengan la puerta abierta Porque Ella es tan Su runa Que va y se mete Al segundo piso